Hoy a las 3.30 pm hora del Este, cuarta vez campeón Estados Unidos se enfrenta a Cuba en el Río Tinto Stadium de Salt Lake City, Utah. Los Estados Unidos registra una victoria clínica de 6 a 1 sobre su rival de grupo Belice en su partido inicial. El delantero Chris Wondolowski logró un triplete en el primer tiempo colocándose por ahora como el jugador con más goles a su nombre en el torneo. Y Landon Donovan con dos centros y un gol se convirtió en el primer hombre estadounidense con 50 goles y 50 pases a gol para el equipo nacional. Stuart Holden, ausente por mucho tiempo, y Michael Orozco también aportaron al marcador. El resultado le mandó un firme mensaje a los demás contrincantes del torneo. Al medio tiempo de su primer partido, Cuba luchaba en un encuentro reñido contra Costa Rica, para después concederle tres goles en el segundo tiempo, comenzando así su campaña con una pérdida. Después de haber desperdiciado una cantidad de buenas oportunidades contra los ticos, esta noche los Leones del Caribe tendrán que elevar su nivel de juego contra el favorito, Estados Unidos.